La fe es por el oír la palabra de Dios La predica que tenemos para hoy es ¿Cómo hacer que tu fe crezca? Indudablemente en un tiempo donde más que nunca la fe de la gente está siendo atacada por el sistema El sistema es un sistema antife, indudablemente Y hablo de la educación, hablo de la diversión, hablo del entretenimiento, de la televisión De los medios, de la literatura, del arte, de los referentes sin fe Dios está siendo totalmente quitado en la política En las líneas de gobierno que están llevando en el mundo entero Especialmente en los países del primer mundo occidente La fe está siendo como nunca antes, no dudes Como nunca antes Golpeada y desmeritada por el sistema que estamos viviendo Entonces yo creo que es importante que cuidemos nuestra fe Y por eso quiero darles esa palabra de hoy ¿Cómo hacer que tu fe crezca? Existe lo que se llama en la Biblia Una palabra teológica que dice Incredulidad colectiva Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día Una incredulidad colectiva Ya no es que algunos individuos no creen La gran mayoría o no cree O no sabe si cree o no cree duda O ni siquiera Ni siquiera piensa En que si En que cree realmente Te dice nomás yo soy de tal religión Pero realmente no conoce su fe Entonces Este problema De la incredulidad corporativa o colectiva Es la que pasó en Jerusalén En la época de Cristo Dice No pudo Jesús hacer Ningún milagro Por la incredulidad que había en ellos No pudo hacer Había una incredulidad colectiva Esto es lo que Se está viviendo en estos días Como dije Y hay tanta incredulidad En la sociedad Que hasta pareciera que Dios no existe Hasta ese punto se llega Están tan ajenos a Dios la gente Que sus operaciones en la vida En la vida física Son casi nulas De parte de Dios No se ve a Dios en su vida En ningún aspecto Siguiendo la lectura Ya por Por el capítulo 6 Del libro de Marcos Dice Y recorría Jesús Las aldeas Y los alrededores Enseñando La respuesta De la incredulidad De la gente Hacía que Jesús Tome una acción Con respecto a ella ¿Y cuál era? Iba a enseñar ¿Me estoy explicando gente? Esto es muy importante ¿Por qué? Porque la misma palabra Nos dice ¿Cuál es el antídoto En contra de la incredulidad? Y el antídoto En contra de la incredulidad Es la lectura Y la comprensión De la palabra de Dios Romano 10 17 Dice La fe Es por el oír La palabra De Dios Así que Porque todos tenemos Una medida de fe Y todos tenemos Un potencial de fe Sobre los principios Que gobiernan Todas estas cuestiones De la fe Del crecimiento Del desarrollo Todos lo encontramos La palabra de Dios No solo muchos No estudian la palabra Sino que Ni siquiera lo practican No lo viven No lo activan Y por supuesto Su fe Al ser tan poco alimentada Y ser tan desnutrida Con comida chatarra Para el alma Que el mundo le ofrece Por supuesto Que esa fe va a decaer Y estamos expuestos A todo tipo de tentación E incredulidad ¿Se imaginan Una vez a la semana 45 minutos Escuchar un mensaje Y después Del lunes a sábado E incluso domingo El mediodía Para la tarde Continúa Todo el día Consumir Cosas que van En contra de la fe Y contaminan Nuestro corazón Y nuestra alma Realmente Hay Una Una batalla espiritual Por la fe de la gente Esa batalla Y esa guerra espiritual Que tanto hablamos Nosotros los creyentes Se desarrolla En la mente De la gente Podemos leer Por ejemplo Segunda Corintios 10 4 Segunda Corintios 10 4 Dice Porque las armas Es por la mente De las personas La verdadera guerra espiritual Se libra En la mente De la gente En las personas Que tienen Altivez Y tienen Argumentos En contra De Dios ¿Verdad? Ayer por ejemplo En mi muro De Facebook Puse una reflexión Que la verdad Que lo hizo mi esposa De Halloween Y ya aparecieron Y ya aparecieron Algunos incrédulos Queriendo desmeritar Ese comentario Y un joven No sé A lo mejor capaz De estar escuchando ahora Puse así Está en la mente De la gente No solamente Por la incredulidad O por el escepticismo O por el agnosticismo Sino por filosofías Como dije la otra vez Dos caminos Por argumentos En contra de Dios Filosofías orientales Filosofías paganas Ideologías Políticas Religiones seculares Por ejemplo El marxismo Una religión secular Así se le conoce ¿Verdad? Y todo ese tipo De cuestiones Que crean Fortalezas En la mente Que hace que una persona No pueda recibir Con sencillez Lo que el Señor pide Es una guerra espiritual ¿Por qué? Porque esta guerra Concita en hacer Comprender a la gente Que realmente Dice la palabra de Dios Hay tantas opciones Y filosofía En el mundo Que el mundo hoy presenta Fíjate lo dice Colosenses 2 8 al 10 Mirad que nadie Se engañe Por medio de filosofías Y huecas Y huecas sutilezas Sutil Hueco Pero es sutil Agrada el oído Parece coherente Pero si lo profundizas Es solamente la cáscara Un huevo No hay nada por dentro Dice Mirad que nadie Se engañe Una advertencia Que da el Señor Por medio de filosofías Y huecas sutilezas Según las tradiciones De los hombres Conforme a los rudimentos Del mundo Y no según Cristo Que creo Como creyente Tengo que ser Tengo que pasar Por el filtro De la palabra de Dios Porque muchos dicen Yo creo Pero practico Reiki Yo creo en Cristo Pero creo en la reencarnación Yo soy cristiano Pero Hago la meditación Del yoga Adora por día Pero nunca ora La biblia El yoga dice Tener tu mente en blanco Algo así Y la biblia dice Llená tu mente Con la palabra de Dios Tanto alrededor Entonces uno Uno debe de Entender que dice La palabra Soy bien claro Algunos hasta se asustarán Por lo que digo Que cosa eso está mal Bueno Hay que leer la biblia Dice Porque en el En Cristo Habita Corporalmente Toda la plenitud De la deidad Y vosotros Estáis completos En el Que es la cabeza De todo Principado Y potestad Nuevamente habla de Sutilezas De filosofías Huecas Y habla nuevamente De principados Potestades Cristo está por encima De ellas También en Efesios 6.10 Un libro antes Dice Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fuerza Estamos hablando De la fe Para que nuestra fe No decaiga Porque nuestra fe Está siendo atacada Si alguien me dice Algo Que no me cierra En contra de mi fe ¿Saben qué hago hermano querido? Declaro ya tiempo De investigación A full Empiezo ya a ver Cómo puedo Ajustar eso Que no me cierra A mi fe Si realmente Eso no es bueno Lo que me dicen Y si es una verdad ¿Qué dice la Biblia Al respecto? Y créanme hermano Es una aventura Maravillosa El de conocer La palabra de Dios No es que me Digo Yo leí un libro Y ahí decía Tal y cual cosa Y eso ya me dio A entender Que la Biblia No es verdad No, no No es así Hay que investigar Hay que estudiar Hay muchísimos materiales Más que nunca En las librerías Sobre apologistas Tenemos en las redes sociales Páginas a seguir De apologistas De teología De estudios virgos Muy De grandes predicadores Que te pueden Ayudar A mantener tu fe firme Si vos querés Lo que pasa Es que uno solamente Cree lo que decide Uno cree lo que decide Porque eso es lo que yo veo En la mayoría de la gente Vos les vas a argumentar algo En contra de lo que dice Creer Y no, no Dejá nomás Yo creo y ya está Ya Ya no me diga más nada No, no quiero dar ese paso No quiero que me Sople Mi castillo de naipes Cuidado No respire ni fuerte ¿Verdad? Entonces ahí está el tema Hermano querido Están también en la Capacidad volitiva De volitir La voluntad La decisión de decir Yo voy a aprender Me voy a animar A ir más allá De lo que solamente Puedo captar En una hora A la semana Meditar en la palabra De Dios Orar Buscar Saber Conocer la doctrina Y la postura De lo que la Biblia dice Al respecto Dice Efesios 6.10 Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos en el Señor Y en el poder De su fuerza Vestidos De toda la armadura De Dios Para que podáis Estar firmes Contra las hechanzas Del diablo Estamos hablando De una guerra espiritual Y ahí después habla Porque no tenemos Lucha contra sangre Ni carne Sino contra principados Potestades Contra huestes Gobernadores De las tinieblas Huestes espirituales Maldad Etcétera Y dice en el 16 Sobre todo Tomad En esta guerra espiritual El escudo De la fe Con que podáis Apagar Todos los dados De fe o el maligno Y tomad El yermo De la salvación Es el casco Y la espada Del espíritu Que es La palabra de Dios La palabra de Dios Es la única arma De ataque Que el Señor Nos da En toda La armadura espiritual Vos tenés que Declarar la palabra de Dios Conocer la palabra de Dios Y créeme Que eso le hace Tambalear A más de un Inconverso Así que hermano querido Jesús dijo Que el conocimiento De la verdad Nos hará Libres El conocimiento De la verdad Nos hará Libres Cuando Jesús Hablaba de la fe Él siempre Lo relacionaba Con la interacción Con otros creyentes Y en un mundo Donde te dicen No hay que congregarse No hace falta Vos podés tener Tu culto privado En tu casa Yo te miro De internet De mi televisor Son todo excusas Son argumentos Que se levantan Contra el conocimiento De Dios Porque Dios Nos dice Congréguense Aquí o allá Pero congreguense Tengan una comunidad De fe Pero ahí salen Los argumentos Humanos No hace falta Yo esto Yo esto Yo aquello Yo me lo que Con fulano Yo veo en mi casa Yo te sigo por youtube Yo te veo en la tele Los domingos No, no, no Congréguense Físicamente Vayan a un lugar De 40, 50, 100, 200 personas 10 mil personas Como vos quieras Y sean parte De una comunidad De fe Jesús siempre Que habla de la fe Lo interrelaciona Con un grupo De creyentes Si la fe va a crecer Necesitamos Envolvernos En relaciones Con otros creyentes Vamos a ver Lo que dice Por ejemplo En Lucas 17, 3 Mira lo que dice acá Es tremendo Dice Mirad por vosotros mismos Si tu hermano Pecare contra ti Repréndele Y si se arrepiente Perdónale Que tenemos que hacer Cuando nuestro hermano Peca contra nosotros Repréndele Y que anda Y retale Significa Andar y confrontarle Decirle Mira Estás haciendo algo Que me está perjudicando Comentarios Palabras Obras O misiones Lo que vos quieras Yo te pido por favor Que te arrepientas De lo que me hiciste Si o no Así dice la Biblia Bueno Y si te dice Perdoname Que tenés que decirle vos Te perdono Verá Si se arrepiente Y si siete veces Al día Pecare contra ti Este ya es un hermano especial Verá Y siete veces Al día Volvieres A ti diciendo Me arrepiento Que Perdónale No Dijeron Los apóstoles Miren que esa divisoria Está escrita por el hombre Aumentanos la fe Dice Es toda una misma enseñanza Dice Dijeron los apóstoles Al Señor Aumentanos la fe ¿Por qué? Miren el contexto ¿Cuál es? ¿De qué está hablando En el contexto? Para lograr una casa nueva Para lograr un matrimonio Exitoso El contexto es Perdonale Todas las veces Que está necesario Al que te hizo daño Por lo menos Yo estoy de acuerdo Con los apóstoles Para hacer eso Necesito que me aumente Mi fe Porque no es fácil Y no es una Es dos Es tres Es cuatro Es siete En el mismo día Aumentanos la fe ¿Cuánto necesitan Aumentanos la fe? Aumentanos la fe Bueno Y dice el Señor Jesús Entonces el Señor le dijo Si tuvierais fe Y acá viene algo Muy interesante Como un grano De mostaza Que es Más pequeña Que el grano de arena Para que vos tengas una idea Eh Podréis decir A este mon A este Sicómoro Sicómoro Un árbol Desarraigate Y plántate en el mar Y os Obedecería Bueno Jesús da una advertencia U orden De perdonar A los que los discípulos Respondieron Aumentanos la fe Se va a necesitar Fe genuina Para perdonar Y relacionarnos Con los demás Por eso mucha gente No se congrega más Porque está ofendida Con los hermanos Con alguien O con un grupo O con el pastor Y dice Yo ya no me voy A ir a la iglesia Porque me decepcionaron Conocen casos así Bueno Falta de fe Y sin fe Es imposible Salta de carácter Infantilismo Porque vas a encontrar Problemas aquí Allá Asá En todos los lugares Donde hay humanos Hay problemas Si o no Y si encontras Una iglesia perfecta Perfecta No te vayas Porque vos vas a ser Que vas a ser Imperfecta Las iglesias Porque vos sos Una persona Con defecto Y con problemas Así que La fe Está por encima De las circunstancias Que vamos a estar viviendo Gracias Yo sigo En otra iglesia Medio grande Entonces uno se puede Sentar ahí Y el otro allá Ahí estamos Todos tranquilos Hay iglesias Que son dos por dos Y ahí Esas son iglesias Más espirituales Justamente Es como las camas De los matrimonios Tienen camas Tres por tres Por ahí Pueden colocar Todas las almohadonas Ahí entre los dos Están peleados Pero esa cama Así de una plaza y media Está peleado Y rosada Y hay que Hay que arreglarse rápido ¿Entienden? Por eso es También la desventaja De poder comprar Camas muy grandes ¿Verdad? Mientras más relacionados Estemos Más formamos Nuestro carácter Por eso es que el Señor Dice Congregate Porque sabe Que ahí no va a ser Color de rosa Y sabe que ahí Vas a formar tu carácter Con otros Y otros van a formar Su carácter contigo Y en la cúspide Todas estas revelaciones Es el matrimonio Tenés ya ahí Tu cincel Y tu martillo A tiempo completo A tu lado Es así ¿Verdad? Y para más Un cincel Y un martillo Que vos cogiste Voluntariamente En la ferretería Había miles Y vos dijiste Ese quiero Te dijeron Ese no Ese me gusta Y agarraste tu cincel Así El cincel Así no me abra Y ahí está Bueno Estamos bien Aumenta Aumentanos la fe Cada vez que necesitas Perdonar Arreglarte Dar un paso Donde tenés que ser humillado ¿Verdad? Aumentanos la fe Créanme que Por lo menos para mí No es ni los argumentos Antidios Lo que me hacen Tampalear a mí Esa es la parte Que me hace Tampalear Porque así como Ustedes también A mí me gusta Sentirme cómodo Cómodo Me gusta sentirme Y no se puede Uno sentir cómodo Donde hay gente Porque siempre Habrá alguien Que te incomode Ahí entonces Nuestra fe Es desarrollada Vamos a leer un poco Vamos a aprender Un principio En Lucas 17 6 dice Entonces Jesús dijo Si tuvieras fe Como un grano De mostaza Podréis decir A este psicómoro Desarraigate Y plántate En el mar Y obedecería En otra parte dice A estas montañas Ahora Lo que acá yo puedo Quitar es que Un principio espiritual Que tenés que entender Y anotarlo A aquellos que están En su bolígrafo La fe Crece en etapas La fe Crece en etapas Escucha Fe como una semilla De mostaza Pero Dice también Ya no voy a buscarla Ahora pues sería Largo De que De que La fe es como una semilla De mostaza Que uno lo planta Y va creciendo Hasta ser La mayor De la hortaliza Dice ¿Verdad? Entonces nos damos cuenta Que no es que el Señor Quiere que obtenga Una fe chica Él quiere que obtenga Una semilla Y que esa semilla Crezca Me estoy explicando Fíjate La traducción De la Biblia De Wayne Mons Dice Si usted Si usted Tuviera una fe Que creciera Como un gramo De mostaza Esa es una traducción Muy interesante Jesús no nos enseña Que tuviéramos Solo un poquitito De fe Y con eso ya basta Como un gramo De mostaza Sino que Él estaba haciendo La comparación De nuestra fe Con el gramo De mostaza Que aunque al principio Es pequeñito Chiquitito Imperceptible Si le ponen El terreno correcto Te repito Si le ponen El terreno correcto Esa fe va a crecer Al punto tal Que va a ser notorio A todos La mayor De las hortalizas Muy bien Es una fe Que nos dará victoria Sobre el pecado Es una fe Que nos dará victoria Sobre el mundo Es una fe Que sanará al enfermo Que liberará A la persona De su atadura Que perdonará Que te ayudará A consagrarte A tomar decisiones Difíciles En pro de tu Santificación Ese es el tipo De fe Y la fe No es poca cosa Nuestra fe Debe De desear De ser Perdón Lo suficientemente Fuerte Hasta el punto tal De vencer al mundo Miren lo que dice Primera de Juan 5.4 Hacia el final De la Biblia Primera de Juan 5.4 Primera de Juan 5.4 Dice Porque todo Lo que es nacido De Dios Saben que Como somos salvos Si nacemos de nuevo Si no nace de nuevo No puede entrar En el reino de los cielos Le dijo a Nicodemo Jesús ¿Se acuerdan En Juan 3? Repito Si no nace de nuevo No puede entrar En el reino de los cielos ¿Si o no? Estamos Bueno Acá dice Porque todo aquel Que ha nacido de Dios Alguien que es salvo Realmente salvo Vence al mundo No hay un creyente salvo Que está metido Todo el día En las cuestiones del mundo O sea que Me refiero A los pecados Y en el sistema Del mundo Está hablando Que el sistema No contamine Nuestro corazón Está hablando De movernos En medio de un mundo Donde está Contrario a Dios Y permanecer firmes El Señor dijo Les envío como ovejas En medio de lobos Literalmente En el espíritu Entonces dice aquí Porque todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe Cuando el filtro de la fe Se pierde En una persona Estamos preparados Para aceptar Cualquier cosa En este mundo Y créanme Que lo conozco Muchos casos De gente Que era de esta iglesia Que aquí pasaba A llorar Y a doblar su rodilla Y a veces mojaba La alfombra Con las gotas De lágrimas De su rostro Que hoy están Totalmente enemistadas Con Dios Y son hasta peores Que los que nunca No han conocido a Cristo Sus bocas Están llenas De maldición De amargura En contra de la iglesia No sé por qué Nadie le hizo Ni un daño Pero ellos nomás Están enojados Con Dios Y te dicen Estoy feliz De estar fuera de Dios Cada vez estoy más tranquilo Por haber dejado Esa iglesia Donde te enajenan Y no dice de esta Dice de toda la iglesia Me estoy explicando Inclusive hasta Hasta Ayer se compartía Por la Por Whatsapp Etcétera Y en mi muro O sea una persona Una foto Hace un dibujo Una calabaza Y decía Yo festejo Halloween Abajo No pertenezco A ninguna secta Y abajo decía Una cruz Y tachada la cruz Tachada la cruz Y dijo Yo no soy una mala persona No soy fanática Nomás Pero tachaba la cruz De Cristo Y ponía la obra De las tinieblas Prevaleciendo Hasta ese punto Llega Eso es lo que realmente Enajenación No es lo que hace Acá Acá Se limpia la mente De la gente Por la palabra de Dios Ya vosotros estáis limpios Por medio de la palabra Que os he hablado Ahí se ensucia Ahí realmente Es enajenada La mente Baja su nivel de vida Ellos creen En el engaño Que están bien Pero están Sin Cristo Perdidos En sus pecados Hijos de ira La Biblia dice eso Y en un día Que puede ser hoy Van a tener que dar cuenta Al creador de los cielos Y la tierra Es terrible hermano Esas son gente Que descuidaron su fe Descuidaron de regar La semilla Descuidaron de tratar La tierra Bueno mi hermano querido Entonces cuando El filtro de la fe Es quitar a una persona Esta persona está preparada Para cualquier barbaridad El periodista inglés Y apologista Cristiano G.K. Chertestone Dijo Cuando el hombre Deja de creer en Dios No es que ya no cree Más nada Sino que ahora Está preparado Para creer Cualquier cosa Y es cierto Ya está de acuerdo Con cualquier tipo De perversión Que el mundo Le ofrezca Jesús nos enseña Entonces hermanos Que como Un grano de mostaza Crece Según Mateo 13, 31 y 32 Vamos a leer un poco Mateo 13, 31 y 32 Otra parábola Le refirió diciendo El reino de los cielos Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre Tomó Y sembró Y sembró En su campo Decimos sembró Bueno El cual a la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Pero cuando ha crecido Es la mayor De las hortalizas Y se hace árbol De tal manera Que vienen las aves Del cielo Y hace nido Y hace nido En sus ramas Mi fe creció Tanto Porque el día Cuando yo empecé En las cosas del Señor Que ocurrió Con mi fe Era así Un grano de mostaza Chiquitito Entendía cosas Muy básicas De la Biblia Pero Por la gracia de Dios Él hizo que cosa Que yo Investigue Estudie Mis tropiezos Y mis caídas Mis amigos Me ayudaron muchísimo Amigos cristianos Me alentaron Tuve tiempo De victoria De derrota Pero fui Fui creciendo Y en su fidelidad El Señor Me confirmó Y seguí creciendo Creciendo en la fe Y hoy Muchas aves Hacen nido en ella Ustedes son Esas aves Ustedes no vienen A escuchar Mi historia Ni mi vida Vienen a escuchar El fruto de mi fe Que es la palabra de Dios Y así también Sus hijos Pueden hacer nido En sus árboles Sus familias Pueden hacer nido En sus árboles Su barrio Puede hacer nido En sus árboles Y de acuerdo Al llamado Que Dios les dio Muchos y muchos Y muchos Y miles Y extraños Pueden hacer nido En sus árboles En el árbol de la fe Amén hermanos Entonces El Señor Quiere que nuestra fe Crezca Jesús nos enseña Que sembrar Esa pequeña fe Esta debe de ir creciendo Hasta ser la mayor De las luchadizas Y alojar aves Nos dice que no debe De ser una fe pequeña Sino que debe De ser una fe Creciente Cuando el Señor Dice sembró La semilla de mostaza No dice una fe pequeña Dice una fe creciente Porque es una fe Que va creciendo Una fe pequeña Logrará cosas Si o no Pequeñas Pero logrará Pero una fe grande Logrará cosas Grandes Así de fácil hermano Cuán grande es tu fe Se acuerdan Del domingo anterior Ve y que sea Como tú quieras Le firmó Un cheque en blanco Y otros venían Y hasta veces El Señor Por misericordia Le sanaba Señor Ayúdame ¿Crees? Si Señor Creo Pero ayúdame Incredulidad O sea Creo y estoy ahí Mi fe es muy pequeña Señor Ya creo Algo por si ya vine Hay gente que viene A la iglesia Y no entiende muy bien Pero ya algo hay Por eso vino acá Si no se hubiese ido Con un macumbero Viene acá Y Quiero Quiero orar Por mi matrimonio Quiero orar Por mi hijo Por mi vida Entonces hay una pequeña fe Que hay que hacer Yo le digo Pero fíjense Ustedes todos Lo que han pasado Orar acá Que por lo menos Conmigo me haya tocado Orar Le digo yo Vení a estudiar La vida en la iglesia Vení a orar Vení entre semana A los cursos Vení a los talleres Porque esa tu fe Pequeñita Que hoy vino Porque se nota Que tu fe es muy pequeña Porque no entendés Todavía nada de Dios Debe de ser sembrada En buena tierra Regada Cuidada Y va a crecer Y vas a ser fuerte Sí, amén Gracias Pastor Muy bien Y le suelto A veces inclusive Le digo Uno cree que tomemos tus datos Vamos a hacerte Una consejería Y acepta Y ahí algunos han quedado Y otros no sé A lo mejor van a ir a otra iglesia O su fe ha muerto No sé Porque también la Biblia Habla de la semilla Que es sembrada En cuatro tipos de tierra Un tipo de tierra Un tipo de tierra Al camino Duro El camino generalmente Es un lugar Donde se caminó mucho Fue muy soteado Ese corazón Entonces es duro Hay mucho dolor Por lo que le quiere Tira la semilla No da ni opción Ni opción a creer No, nada No quiero saber nada Pero no cree Nada Nada Ni entra En el segundo Entra Pero dice que Las piedras Como tienen poca arena Crecen Y vienen las pruebas De la vida El sol Y la seca Porque no tenía profundidad Su raíz Su fe no era No era sólida ¿Qué son las pruebas De la vida? Mira Pastor Yo vengo a hacer seis meses A la iglesia Pero vine Y ahora mi marido Me deja ¿Dónde está Dios? Agacha la cabeza Y se va Al mundo de vuelta Porque le decepcionó Que Dios no le haya dudado Y que haya pasado Por esa prueba El otro dice Las espinas Dice que El afán de las riquezas La vanagloria de la vida Ahogan la fe Y la hacen infructuosa La semilla Ese es otro grupo Que Que viene Cree Pero tiene tanto Éxito económico No sé En lo que sea Tiene tanto Ganas de volverse rico Famoso Poderoso O lo que sea Y esas cosas Ahogan su fe Se da cuenta Que su fe No congenia Con lo que él quiere Y la abandona Pero el cuarto grupo Es la que tiene Una buena tierra El corazón Y dentro De esa buena tierra Hay tres tipos de gente Treinta Sesenta Y cien Estamos gente Entonces ¿Qué pasa? Vemos que ahí están Todos los problemas De la fe Fíjate Tiro la semilla En el camino No entranlo directamente Hay gente así No quiere no saber nada Totalmente cerrado Muy bien Ese es un grupo Hay otro grupo Que acepta Viene Pero las pruebas Dice ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué me pasó Lo que me pasó? ¿Y cómo voy a enfermarme Si Dios es mi padre? Y las pruebas Le apartan Y el otro grupo Lo afane la vida El amor a las riquezas La vanidad a la vida Hace que diga No, gracias Me gusta La iglesia En el fondo Yo sé que esta La larga Va a ser un problema Para mí Y el cuarto grupo Que son los que tienen Una buena tierra El corazón Ahora Una vez Nuestro querido pastor Darío Parino Contó un testimonio Que nunca me olvide Cuando vivía en Guatemala A él le gustan Las Huertas Y él en su casa Hizo una huerta Y agarró una tierra Que había de la casa Al lado De una construcción Montículos de tierra Estaban cavando Era una tierra roja Linda Pero tuvo que agarrar Y quitar Las piedras Quitar las raíces Quitar todas esas cosas Había Restos de De plástico Etcétera Cuando quitó Todas esas cosas grandes Lo puso A Sarandeó Compró así Esas cajas grandes Con un metal Así tipo de mosquitero Y le puso encima Y empezó a hacer así Y dice que salían Todas las piedrillas Todo Y quedaba la tierra Pura Y esa tierra Puso En una En una caja Y ahí plantó Zanahoria Lechuga Papa Etcétera Y después de un tiempo Vino su amigo Y dijo Wow Que lechugas Que zanahorias Que papa Eran enormes Eran de un color intenso Y dice que ahí El pastor Darío dijo Wow Este es el fruto De esa semilla Que puse acá En una buena tierra Y el dijo Una buena tierra No es casualidad Alguien la trabajó Y nosotros venimos Con la tierra De nuestro corazón Lleno de Piedras De raíces secas De pedregullo De todo lo que hemos Consumido O hemos hecho Sin Dios Y ahí tiramos Las semillas Sin limpiar Nuestro corazón ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Ya vosotros estáis Limpios ¿Por qué? Por la palabra Que os he dado Limpios ¿Sí? Yo por ejemplo Antes como una vez conté Yo decía que el matrimonio Era un mal necesario En los mejores casos Y no me quería Lo casar Y si es posible Lo iba a tener hijos Por ahí Nomás con alguna chica Que sea buena No estaba en mi agenda Casarme Yo tenía una misma versión Al matrimonio No me importaban Esas cosas Hoy estoy casado Y tengo tres hijos Y estoy felizmente casado Y cuando una pareja Se ama Yo le digo Mira Si se ama Y está todo bien No le den lugar al diablo Uno, dos años máximo Y cásense ya Hagan su vida Es el mejor estilo de vida Es vivir casado Acompañado Yo ahora soy un fanático Del matrimonio ¿Por qué? Porque mi mente fue limpiada Mi mente fue limpiada Entendí claramente Que el matrimonio es bueno Cuando Dios me dijo Mira Emilio Si te vas a quedar solo Vas a ser eunuco Para mí Como Pablo No hay problema De esta opción O vas a casarte Y vas a seguirme Con tu familia Y la verdad Es que yo quería estar Con alguna compañía Y me casé ¿Qué voy a hacer? Ahora si hay alguien Que va a ser casto El resto de su vida Que no le va a envidiar A nadie Porque anda con su pareja Y con su familia Que no se va a sentir solo Cuando tenga que dormir solo Y va a dedicarse al Señor Dice Pablo Es mucho mejor incluso ¿Hay alguien que tenga eso? Fuerza ¿Y en serio? Y hay alguien Que dice No, eso no es lo mío Y yo sí quiero casarme De hecho me casé ¿Quiénes son esos? Recontra fuerza Ay No, porque se rieron Pues Es más difícil Servir a Dios Casado Y con hijos Que sin Una familia Pero es duro Estar solo Bueno Pero es un don Dice la Biblia Ese es otro tema Continuamos entonces hermanos Una pequeña fe Logrará cosas pequeñas Una fe grande Logrará cosas grandes Y la fe ideal De la cual Jesús Estaba hablando Es una fe creciente Es De fe en fe Romano 1.17 Dice algo muy interesante Romano 1.17 De fe en fe Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por la fe Y para la fe Como está escrito Mal justo Por la fe Vivirá De fe En fe Vamos a ver un poco Que es lo que es una fe Que mueve montañas Muy interesante está esto 1 Corintios 3.2 1 Corintios 3.2 Esto está Interesantísimo Una fe Que mueve Montañas Dice Pablo Y si tuviese profecía Y entendiese Todo lo misterio Y toda ciencia Y si tuviera Toda la fe Decimos toda la fe De tal manera que Trasladase los montes ¿De dónde quitó Pablo esto? De lo que Jesús dijo De ciertos digo Que iré a este monte Pero Jesús habló De una semilla Pablo habla De toda la fe Está hablando De una fe Completa Es un poco Fe completa Fe completa Pablo nos habla De una fe completa De una fe global De una fe Adulta y madura Es un poco Adulta y madura ¿Saben por qué Nos portamos Como nos portamos Muchas veces? Porque somos infantiles De nuestra actitud De nuestro carácter De eso estuve hablando Ya y voy a seguir hablando Nuestra fe No es madura Cualquier tontería Es un buen motivo Para hacer una gran pelea ¿Sí o no? Una pequeña Al revés de la fe O sea Igual a la fe Pero contraria Fíjate Una pequeña fe Que crece Puede mover montaña Un buroreí total Que se planta Puede hacer Que nos divorciemos ¿Sí o no? ¿Entienden? Ahí está un buen ejemplo ¿Vieron cómo tienen Tanta capacidad Para una cosa Y no para la otra? ¿En serio le digo? ¿O no? Yo digo ¿Cómo puede Esa tontería Generar una pelea Tan grande? Desde por ejemplo ¿Qué tal la comida Mi amor? Un poco salado Tras veces salió Y no sé tu gusto Y ahí empezó ¿Verdad? Dos días después Ya nos vamos a divorciar Bueno Así tiene que ser la fe ¿Qué tal tu comida Mi amor? Qué rico ¡Wow! Mi marido y mi hijo Soy una gran cocinera Que puede llegar a ser La mejor chefe del mundo Como el valor A lo que yo le hago Qué hombre maravilloso Tengo a mi lado Vos también Mi amor Trajiste la provisión Para que puedas Hacer esta comida Tan rica Que con amor te doy Y gracias a mi Vos solo me trabajas Oye Dos días después Nos vamos Luna miel de vuelta No hay eso No existe Porque no tenemos Tenemos que tener una fe madura Tenemos que tener una fe madura Completa No se mueven montañas Con poca fe Ni una fe chiquitita Las montañas se mueven con gran fe Se mueven montañas con fe grande Con fe genuina Con una fe no fingida Con una fe dependiente de Dios Con una fe madura Que es el fruto de un crecimiento espiritual El fruto de la entrega A medida que vos más te consagra a Dios Más fe vas a tener ¿Me estoy explicando gente? A medida que más te consagra a Dios Más fe vas a tener ¿Estamos? Bueno Por supuesto que decir montaña No habla literalmente De una montaña Sino que es un recurso literario Es una metáfora Que usa el Señor Jesús Que nos habla de cosas Aparentemente imposibles en la vida ¿Sí o no? ¿Quién ya experimentó algo imposible? Esto era imposible Y se dio Yo te digo hermano Tengo una lista Esas son las montañas De esto ya no hay más casos ¿Tienen montaña ustedes? ¿Quiénes tienen montaña? Ahora que dicen Montaña De verdad pastor te digo Yo tengo fe Pero esto no sé más Si Dios va a hacer Bueno Tu fe tiene que crecer Hasta que vos veas Esa montaña Moverse a su lugar Bueno En el capítulo 17 Mateo Nos dice que mientras Jesús subió al monte De la transfiguración Un hombre trae a su hijo lunático Para ser liberado por los apóstoles ¿Sí o no? Los nueve apóstoles Trataron De liberarlo Pero no pudieron Porque nueve estaban en ese lugar Los nueve Le trajeron un niño así Todo Y ahí le reprendieron Porque el Señor Le dio autoridad Sobre los demonios Los demonios se sujetan A Cristo No a nosotros ¿Verdad? Entonces Cristo les delegó Esa autoridad a los apóstoles Y los apóstoles Le echaban fuera A los demonios Por esa autoridad Que tenían de Cristo Pero no pudieron No pudieron Entonces El padre le dice a Jesús Cuando este regresa A Mateo 17.6 Señor libéralo ¿Crees? Creo Pero ayudo a mi incredulidad Encima lo que ya vine Medio débil Tus nueve apóstoles Intentaron Y no pudieron Pero yo creo que vos Si podés Pero ayúdame Estoy un poco Dubitativo Bueno Los nueve apóstoles Trataron No lo pudieron curar Jesús Lo hizo Con una sola orden Solamente una orden dio Y al preguntarle A los apóstoles Por qué ellos no pudieron Él les contestó Por su poca fe Tienen una fe muy pequeña Por eso no logran Lo que tienen que lograr Por eso muchos matrimonios Terminan divorciándose Por eso muchos hijos Terminan Siendo sumidos Por los vicios Y por el mundo Por la poca fe Por la poca fe Hay poca fe Porque hay poco fundamento Hay poca palabra Habitando en el corazón De mucha gente Jesús no le dijo Que fueran incrédulos Sino que les reclamó Solamente una poca fe No hay que ser incrédulos Tienen poca fe Tenían fe Pero no estaban desarrolladas No lo desarrollaron Jesús les dijo Que nada Les sería imposible Si tuvieran una fe Desarrollada Evolucionada Madura Creciente Pero que esta fe Debería también De ser alineada Con oración Y con ayuno Oración Y ayuno Oración Y ayuno Una fe creciente Es un concepto Totalmente bíblico No existe una fe Que paró y quedó ahí No existe Para la Biblia Toda fe Debe de ser sembrada Y toda siembra Debe de ser cosechada Fíjense La semilla Si no queda a tierra Y muere No puede llevar fruto Queda sola Que muere Porque cuando uno Entierra una semilla Para que crezca Simbólicamente Está muriendo Y solamente si alguien Muere a sí mismo Y se sujeta A la autoridad de Cristo A través de la palabra de Dios Obedece a Cristo Vive una vida consagrada A Dios Ahí esa semilla Va a crecer Y va a dar Fruto Va a ser un árbol Pero si nunca se somete Al señorío de Cristo Esa semilla queda ahí Y que va a pasar Con el tiempo Se seca Queda sola No se reproduce Estamos gente Entendiendo Bueno Dios Otorga Fe Dios es el que da fe Una fe creciente Es un concepto Totalmente bíblico Dice Dios Que somos Transformados De gloria En gloria Y de fe En fe Según 2 Corintios 3.18 Y los romanos 1.17 Que hemos leído La fe crece En serie Paso en paso Y por temporada Y por temporada Otra cosa Que nos fortalece La fe Son las pruebas De la vida Las pruebas De la vida Nos fortalece La fe Yo por ejemplo He pasado muchas pruebas En estos 15 años Les cuento El año que viene Cumplimos 15 años Como iglesia Y todo va a ser El año De la quinceañera Bueno De verdad Para nosotros Para mi es demasiado Simbólico Ese 15 años De la iglesia Y Hay Hoy Tengo Situaciones Que tengo que Administrar En la iglesia Que Si la tenía Hace 10 años Atrás Imposible Iba a ser Que la pueda Superar Pero Otras pruebas Anteriores Que he vivido Me han dado Experiencia Para que hoy Pueda Tener la capacidad De administrar La iglesia Como hoy Está Pero si por ahí A lo mejor Hoy me dan Una iglesia Mucho más grande Con a lo mejor 200 pastores Con mi liderazgo Capaz que yo A esta etapa En mi vida No tenga la capacidad De administrar eso Entonces Señor me lleva Por etapa Eso Transformarlo Para tu Tu familia Para tus negocios Para tu trabajo Para tu ministerio Para tu vida personal Todas las pruebas Que hoy Te está dando El Señor Vas Va a terminar Va a terminar Por un poco de tiempo Dice el Señor Pero van a venir Después etapas Cada vez más Y más Y más Y más Elevadas Hasta que Tengas una fe Realmente madura Dios otorga La fe Miren gente Yo quiero terminar Con un tema Entre un rato más Pablo dijo En Romanos 12 3 Vamos a ver Que dice en Romanos 12 3 Pablo Digo Pues Por la gracia Que me es dada A cada cual Que está entre vosotros Que no tenga Más alto concepto De sí mismo Que el que debe De tener Sino que piense De sí Con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Mira que sabiduría Y prudencia De acá Acá dice el Señor Que cada uno No tenga Más alto concepto De sí mismo Que el que debe De tener Y si hay algo Que abunda Hoy en día Gente que tiene Un concepto Mucho más Elevado Del que debería Tener de sí mismo Se cree luego Un winner total Y empieza A desmeritar A los demás Que en esta iglesia No tal cosa Que en esta iglesia La sana doctrina Que allá no hay poder Que son vinos viejos Que es Y empiezan a usar Palabras despectivas Usando en contra De otras congregaciones O de otras personas Esto también Puede uno llevar A lo profesional Te quiere El diablo Hablar al oído Vos sos más Escritoso que fulano Vos lograste Más que me engano Y por algo Debe de ser ¿Verdad? Ya te dijo El diablo eso Bueno A mí ya me dijo Muchas veces ya Pero lógicamente Cuando digo En serio Ahí Ese día Empieza en mi vida Una prueba Hago una marca Nada Empieza O Dios le usa A mi cincel Algo siempre ocurre Y de manera efectiva No falla nunca La aprieta Motón y Boom Le vamos a ubicar A este Ya está Dejado mi cargo Y empieza el tema ¿Verdad? El Señor me humilla En mayor o menor medida Y le agradezco Que sea así Yo le digo A la Señor Que me humille Ya perdí el miedo De pedir al Señor Humillame Señor Y a veces me arrepiento De haberle pedido eso Porque digo Señor Quitame este arrepentimiento Que no es un vos ¿Verdad? Porque lo que yo te pido Es bíblico Si yo me enalteco Con mi llame Señor No da gusto ¿Qué vamos a hacer Si yo sé quién soy? Sé quién soy Eso dice por acá Mira lo que dice el versículo Dice Que no tengan más alto Más alto concepto De sí que el que debe tener Sino que piense Decimos piense Piense Eso fue que no hace la gente Con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios le dio a cada uno La fe comienza con Dios Con Dios comienza la fe Él reparte la fe A cada uno de nosotros En la medida de un gramo De fe Un grano de fe De mostaza El término medida Viene en el vocablo griego Metron Metron Que significa Una porción limitada Esa porción A medida O medida Es la que Dios da A todos los creyentes Todos tenemos una porción de fe Ale me dice No tengo fe No sos creyente Tienes Sos creyente Tienes algo de fe por lo menos Una fe que puede crecer Y según la Biblia Todos tenemos una medida de fe Que Dios nos ha dado Para que la desarrollemos Esa medida puede crecer O puede llegar a decrecer De tal manera Que se puede llegar A apagar totalmente Ojo Ya vimos casos Ahí viene la duda La incredulidad Y podría llegar al rechazo Y abandono total de ella Dios está mirando Como tanta gente Deja la fe Porque leyó un libro Escéptico No sé Cualquier libro Que haya escrito Algún ateo Contemporáneo Moderno Algún agnóstico Un filósofo Escéptico Y ya Ese libro lee Y ya No cree más ¿Sabes que no es fácil? Sé que hay plantamientos Que nos tambalean Pero después le veo Por ejemplo A William Landkreis A Ravi Zacharias A Lee Strowell A Sproul Y a otro apologista Cristiano Y los tipos Acá hacen El primer libro Que quita algún referente Este ateo Ellos ya leen Para refutar Y se comen Todito esos libros Y su feta Cabe más fuerte ¿Cómo puede ser eso? A ellos no les asusta Y es más Es más Como dijo Daniel Hittgen Creo que se llamaba Perdón No hablo bien inglés Él es un ateo Que murió hace poco De cáncer De esófago Murió hace poco Su médico fue Collins Era Uno de los padres De la De la Biología moderna Y es cristiano Un científico Americano Él fue Increíblemente ¿Verdad? Él fue Y él decía El único Que nos hace Tambalear Y nos hace sentir El temor De Dios En un debate William Lankre Una apologita Cristiano Cuando debatimos Con él Realmente Sentimos una atmósfera Que le tememos A Dios Y tenemos Una duda Horrible Así dijo Una duda Horrible Por William Lankre Un hermano Tiene 63 años Un americano ¿Verdad? Una apologita Cristiano El mayor Tal vez Hoy en día Entonces hermanos Ustedes tienen Que entender Que todo Argumento Y altivez Porque siempre Hay altivez Acompañado Del argumento Contra de Dios Siempre hay ¿Verdad? Nos quiere Crear fortalezas Estructuras ¿Verdad? Sólidas Para alejarnos Del conocimiento De Dios Y la palabra De Dios Es la que nos Reencausa De vuelta A esa fe Es una cuestión De decidir Estudiar Y creer No importa Que tan convencidos Estemos Si no tenemos Una fe Genuina No vamos a poder Prosperar Muy bien Yo quisiera Terminar Con esta Con esta Palabra Si usted Es un verdadero Creyente Y un desafío Si usted Es un verdadero Creyente Nacido De nuevo Tenés que saber Que tenés Una medida De fe Y hay que Trabajarla Día a día Y hay que Desarrollarla Yo cuando Mi fe Decae Cuando dudo De algo Será que Dios Me va a poder Hacer esto Será que tal cosa O me desanimo Lo que sea ¿Sabes que hago hermano? Inmediatamente Busco Hombres de fe Con quien conversar Libros de fe Que leer Prédica Un día Yo me lo tengo En un PEM La otra me grababa Un 45 Prédicas Que lo escuché En un mes y medio En mi PEM Bum Algunas son las mismas Mías Que de repente Yo dije Esto Voy Puedes olvidar Tantas cosas Que uno Tiene información Y generante De otros Hombres de Dios Y después Que hago ese PEM Cuando Dos o tres veces Escucho cada prédica En mi auto No te imaginas La cantidad de tiempo Pasando tu vehículo Había sido Va a poner aquí Y escucha 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 Termina Y le doy acá Al de comunicación Y le digo Este pastor Quiero que me grabe 15 prédicas Al otro pastor 15 prédicas Y estoy todo el día Escuchando 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 Y estoy actilado Estoy con vida Y de repente Yo me aburro también De tantas prédicas Escucho Y me escucho Radio AM Escucho 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 A la semana Estoy Es como cuando comiste mal Está bien informarse No digo que no Pero hay tanta Tanto veneno Tanto veneno Que es como que Si vos comes bien Durante un periodo de tiempo Te sentís fresco Liviano Después empecé a comer mal Comía chatarra Y sentís pesado Te duele la cabeza La misma cosa es Porque aunque nuestros Oídos no tengan dientes Son bocas también ¿Verdad? Y nuestro cerebro No es un aparato digestivo Como el estómago Pero digiere cosas Y administra Entonces Hay que atender bien Lo que uno oye Entonces te doy Una O proponerte Leer un libro Por mes Son 12 libros En un año 120 libros En 10 años 240 libros En 20 años Y si hoy tenés 20 años Para los 40 Tenés 240 libros Leídos Y alguien que tiene 240 libros Leídos Ya no es cualquier persona Uno por mes Hay veces que muchos Creyentes recuerdan Con entusiasmo Como Dios obró Hace 20 años En su vida Pero en los últimos años Ya no experimentaron Más nada No tienen testimonios Que contar Eso ocurre porque No han desarrollado Más su fe O porque No quisieron Salir nunca más De su estado De comodidad Para poder Obrar En fe Y acá te voy a contar Un testimonio Tremendo Porque no terminé La predica Lo voy a terminar El próximo domingo De el potencial De una semilla de fe Ahora termino con esto Y el domingo Que viene arranco Desde acá de vuelta El rey Tutankamón Fue un faraón egipcio Que fue enterrado Cerca del año 1353 Antes de Cristo En una tumba En forma de pirámide Extremadamente elaborada Que daba el ambiente La humedad Y la temperatura Perfecta Para la conservación De su cuerpo Su tumba Fue descubierta En el año 1922 Ahora Hace 90 años En su interior Entre los tesoros Se encontraba Miel Trigo Y distintos tipos De semillas Porque ellos creían Que el cuerpo Humano Seguía viviendo Y necesitaban Alimento Entonces le daban Las provisiones Básicas Para el maya Los descubridores Curiosos Por investigar Un poco Que había sucedido Después de 3.279 años Con esas semillas Aparentemente También conservadas Los arqueólogos Entonces hicieron Que el trigo Vuelva a ser sembrado En un terreno Fértil En la inmediación En el río Nilo Allí tendría La humedad Y los nutrientes Necesarios Del suelo Y En el periodo Normal de cosecha En la siguiente Nomás Esa semilla Esa semilla Porque eran Mucha cantidad Quitaron Una cosecha Trigo Abundante De semillas De más de 3.000 años De antigüedad Tremendo A mí me impacta Me impacta Y aunque Estos granos Permanecieron latentes Durante 3.000 años Aún conservaban Su potencial De crecer Todo lo que necesitaba Era el ambiente Necesario Para desarrollarse Hay gente Que tiene un potencial De fe Pero está ahí Pero no No está poniendo Las condiciones Para que esa fe Se desarrolle Gente de fe Literatura Que alimente su fe La palabra de Dios La oración El ayuno El ejercicio espiritual La consagración La obediencia Porque la obediencia También hace crecer Nuestra fe Si la ley De la naturaleza Nos enseña Que una semilla En un ambiente erróneo No va a crecer Pero en un ambiente ideal Si crece No importa el tiempo En que estuvo parado Yo creo que Dios nos está enseñando Y tenemos que desarrollar Nuestra fe Aprendimos muchísimo En esta obra ¿Sí? ¿Verdad hermano querido? Ahora son menos 10 Y yo quiero preparar Nuestro corazón Para servirnos En la Santa Cena Y para eso Yo quiero que pasemos Un tiempo de oración No se apuremos Bueno Si alguien no quiere Participar en la Santa Cena Por algún motivo Se puede retirar Es libre Pero los que vamos a participar No es así Algo ritual Vamos a orar Matrimonios A pedirse perdones O si no la oración No llegan Y así Vamos a orar Vamos a pedirnos perdón ¿Sí? No, ahí dice Bueno, mi amor Sé que vinimos peleados Por el amor De la Santa Cena Te pido perdón Y vamos a hablarlo bien Después en casa Eso no funciona Eso no funciona Historia Vas a salir Aperitivo Vas a comer acá Para ella Abrirte el apetito No sé Pero esto es algo espiritual Esto es algo serio La Biblia dice No participemos ¿Verdad? Y si te dicen ¿Sabes qué decirle? Aumenta tu fe, mi amor Tener una fe madura ¿Sí o no? Podemos orar Pueden arrodillarse Por favor Vamos a orarrollarnos Vamos a orarrollarnos Los músicos Por favor Vamos a cantar Una música Una canción Hoy me postro ante Jesús Diste tu sangre en la luz No hay otro amor igual Él murió, resucitó Sobre la muerte Depensión Nada me separará No hay otro amor igual No hay otro amor igual